Angulo Briseño del Partido Revolucionario Institucional, que reservó los artículos 496, 499, 500 y sexto, transitorio sexto. ¿Para el diario de los debates? Ha solicitado que vaya al diario de los debates, pido a la secretaría que consulte si es de aceptarse la reserva. Consulta a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. No se admite la discusión, presidente. Por lo tanto, se desechan las propuestas de modificación. Tiene la palabra el senador Armando Ayala Robles, del Grupo Parlamentario de Morena, una reserva al artículo 498. Hasta por cinco minutos, senador. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, amigas y amigos, pueblo de México y de Baja California. Se dice que ya llevamos aquí varias horas discutiendo un tema importante, que es nuestra reforma al Poder Judicial y vamos a seguir las horas que sean necesarias con un tema tan importante y las reformas que nos comprometimos en esta última elección. Hoy vengo representando al pueblo de Baja California, a quien le rindo cuentas en esta tribuna. Y hoy hago efectivo el compromiso de representar su voz para seguir reformando la Constitución a favor de las mayorías. Baja California es un estado donde hay una gran efervescencia por el movimiento transformador. Ganamos todo en el 2018, zapato, alcaldías, diputaciones federales. En el 2019 se le dio continuidad y por primera vez se sacó al pan después de 30 años de pesadilla, un pan represor, corrupto, que al final de cuentas el pueblo de Baja California les dijo basta. En el 2021 nuevamente zapato, se volvió a ganar todo. Y ahora, en el 2024, fue un gran reto para nosotros lograr la meta establecida de más de un millón de votos. Ya sabíamos que teníamos el apoyo de la mayoría del pueblo, pero ahora era cómo queríamos ganar. Y no nada más era por los candidatos y candidatas de nuestro movimiento, en este caso por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, donde se escuchaba en aquellas asambleas el apoyo a la primera presidenta mujer de México, con aclamos como Claudia Sheinbaum, presidenta, la primera de izquierda. Y fue el pueblo de Baja California que nos dio su voto y votó por el Plan C, por las reformas que hoy hemos venido aprobando a pesar de la resistencia de la oposición. El pueblo espera la participación de sus senadores para que su voz se escuche aquí, en este recinto. Ahora, serán los ciudadanos quienes a través del voto universal, libre y secreto y directo, designen a las personas que se encargarán de garantizar que todas las decisiones y sentencias emitidas por el Poder Judicial sean apegadas a la justicia y al derecho, no más corrupción, ni sentencias a modos, ni jueces, ni magistrados corruptos, donde mujeres han tenido que irse a manifestar, a cerrar los viaductos, a cerrar las vialidades para, en el caso de aquella madre que aclamaba la atención de las autoridades, porque le había sido violada a su hija de cuatro años. Y decidió un juez soltar al violador porque consideró que no había argumentos suficientes por la criatura de cuatro años que no supo decir a qué hora y en qué lugar se habían cometido los abusos. Y esa era una madre dolida, una madre angustiada que recurrió a hacer manifestaciones porque no tenían los recursos suficientes como lo que ha requerido en estos tiempos el Poder Judicial, el servicio de estar a favor de los que más tienen. Lograremos un método de elección más justo y se va a eliminar el nepotismo y la corrupción que por años se enquistó en el Poder Judicial. Esta reforma la vamos a defender hasta el final y nace a raíz de una inconformidad del pueblo porque por años el Poder Judicial actuó con frivolidad donde los jueces, magistrados y ministros tienen un promedio de 4.7 familiares laborando en el mismo poder. Iniciamos en el 2018 limpiando al Poder Ejecutivo, quitando las pensiones a los expresidentes, el avión presidencial, los seguros de gastos médicos mayores, que también eran privilegios de los poderes legislativos, donde era muy jugoso ser diputado, era muy jugoso ser senador porque se contaban con grandes canogías, privilegios, presupuestos para obras en diferentes estados por diputado y senador de 20 millones, 40 millones. Amigas y amigos, estamos a favor de esta reforma porque tenemos el gran compromiso con nuestra gente de Baja California y vamos a seguir apoyando el segundo piso de la transformación de México. Fue un honor estar con Obrador y es un honor estar con Claudia hoy. Felicidades, Senado de la República, Pueblo de México y Movimiento Transformador, juntos sigamos haciendo historia. Felicidades. Muchas gracias, senadora Ayala. Una consideración si se acepta la reserva. Retiramos la reserva, señor presidente. Muchas gracias. No hay nada que consultar. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Miguel Márquez.